Aparentemente es cosa de matrimonio, alguna discusión, porque no se sabe nada porque fue muy tarde la noche. Y bueno, después apareció con el episodio ahí, pero nadie sabe nada porque fueron los dos solos. Estaban las dos personas solas. ¿Esto a qué hora de la noche sucedió? Un promedio de 10 a 11 de la noche. Aparentemente discutieron porque había algo roto y nada más. ¿Había estado tomando? Y según dicen que sí. ¿Se trata de una pareja mayor de edad? Mayor de edad, 80, 82 años y la señora un promedio de 50, 52 años. ¿Esta mujer no sería con la cual se había casado? ¿Sería una especie como de concubina, de novia que este hombre había tenido? Sí, sí, sí. Una persona que era compañera, que venía habitualmente cada tres días, cada cuatro. ¿Es decir que no vivía, se quedaba? No sé, se quedaba un par de días, después se iba y después volvía y así estaba. ¿Y este hombre, su vecino, Oscar Podesta, era una persona pacífica? Sí, jamás se metió con nada porque ni siquiera salía en la vereda. Era una persona normal, para mí, normal. Yo hace 27 años que estoy en el barrio y acá la mayoría lo conocen y tiene una familia que son todas familias buenas. Y no hay otra persona que tuvo problemas con él. Y en cuanto a lo que usted mencionó recién de la graduación alcohólica en sangre que tenía Podesta, el asesino, ¿era un hombre que habitualmente tomaba, que bebía? Mire, yo, porque yo trabajo, yo recién vengo a trabajo y a veces veía que iba a comprar una cajita de vino, se ve que era para la comida nada más. Pero después yo, borracho, acá en la calle jamás lo vi. ¿Tomaba como cualquier vecino? Como cualquier. Yo tirado en una esquina jamás lo vi, no tuvimos problemas para nada. No vi peleando con los vecinos o amenazando a los vecinos. ¿Le habrías estado una apuñalada con un cuchillo? Se dice que sí, no sabemos, porque ni siquiera sangre, aparentemente, en el lecho, aparentemente que no hubo sangre. Lo que me dice mi compadre. ¿La mujer habría muerto en el hospital o murió aquí? No, murió acá. No, no, murió acá, no sé si al instante o, como no se sabe el horario que pasó. Cuando ya llegó todo el científico, todo, ya la persona estaba, sí, estaba muerta. No, murió acá. No, murió acá. No, murió acá. No, murió acá. No, murió acá.